Mi nina, vivamos como gatos ronroneando la vida y que todos los meses sean agosto. Amago de amor, tú fuego, yo ardor, imagínate juntos. Matemático, soy un tipo calculador, me diría tu cuerpo con mis labios. Bueno, son algunos, ustedes pueden anotarlo y si algunos no lo entendieron bien le pueden preguntar a sus hijos, a sus nietas, a eso. Después se provoca un salto, qué terrible, la pareja, todo esto de enamoramiento tan bonito que es, que debería ser cuando alguien se casa con otra persona, debería ser un pololeo eterno. Pero generalmente se provoca un salto extraño y suceden cosas como la mutante. Desde el primer beso, musa, siete años después, bruja. Epitafio para un pseudo amor. No mataba ni a una mosca, pero se acriminó con cupido. Primer amor eterno. Lo que les decía recién, se fue un amor eterno, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, no sé, a qué te sentís, qué mala memoria. Entonces, pero este es el primer amor eterno. Las verdaderas estafas nunca se olvidan. La mujer de mis sueños pertenece a Morfeo. Tortugos. Las mujeres pasan y los hombres se quedan pensando en las que pasaron. Vanidad. El que esté libre de culpa, que no se mire al espejo. Cuando se juntan dos cobardes, algo no va a ocurrir. Me cansé de pelear con los ególatras. Viva yo. Muchas gracias.